Hola chicos, hola chicas, que tal? venimos con un nuevo juego que es My name is Mayo y es un juego bastante curiosete vamos a ver de que va porque la verdad es que me ha traído por lo sencillo y curiosete que es osea esto como que toca así no se cuantos hits vale entonces vamos a ver que es esto le damos oh, achievement knock logro desbloqueado vamos a ver, my achievement you can see the hits vamos a ver vamos a darle aquí a ver que pasa wey es que hemos hecho esto ya esta random fact eh una cosa un facto random que dice que que es que es muy grande que este tiene el cerebro mas grande que yo vale pues no se bueno solo se puede dar ahora por ahí ahora por aquí arriba no se puede dar uh otro lo hemos hecho este ya estaba random fact de caen el corazón que algo de sin mostaza y tal el rey de corazones que solo es rey sin mostaza no se ahora se le puede dar mas o menos a todo el bote bueno y entonces que hay que hacer uh unloque eh cities to start a story uh esto es para empezar la historia esto es música esto es mandos uh y esto que tenemos que hacer no entiendo que pasa que es una chica no se le puede tocar el uh aquí si esto lo pasa bien wey que ha pasado where my bikini i feel confidence oh osea pero si ya le he dado no no se uy ah que es como un crío ahora y este sombrero oh perdón que leches ahora y que hemos despejado i want to be a rockstar no se pero un montón de cosas no uff un montón de cosas hay que despejar madre mía osea mmm esto es lo que estamos despejando no 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 que es esto algo importante algo importante sobre la vida seleccione este accedimiento para empezar la historia ok no se ma yo hey que hemos hecho uff life is like a box of chocolate que bueno podemos dar aquí podemos dar aquí ok a ver que historia nos que rápido es esto dice cut it around and i spin a jar you won't believe que que te quedes por aquí que vamos a dar vueltas a una lana oh y esto no se y esta cosa esto es como para los gatitos no el ovillo de de lana eh ovillo de lana uff y ahora que le pasa con la lluvia uff lluvia i was a strongly night and i was raining cats and dogs que esta lloviendo que esta lloviendo perros y gatos uff y esto uff esta lloviendo perros y gatos no se que le dan mas deprisa caen mas o que uff 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 perro gato gato perro gato uff 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 que le pasa a este osea si le damos uff 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 ¿Ya está? Que rapidísimo es La vida es parte de las vidas No se que cosa mas profunda Pero se le caerá el... ¿Que pasa? Creo que se le va a caer el... Pero bueno Está todo el rato dando achievements Hay que hablar de la vida ¿Que pasa Tarro? ¿Que pasa contigo Tarro? Ah, hay mas Vamos a darle mas a este Uy bikiniti Creopardo ¡Míralo! Le hemos dado al... ¡Hola! Se le puede tocar a las cetilias En pelottingas Golpa Que te has quedado solo con el bikinini de abajo Y cinco... ¡Uh! Y ahora... ¡Hola! Yo quiero eso ¡Hola! Oh boy, I feel horny Madre mía Toma ya, le han puesto nata Con cerecitas Toma ya, canalillo Esto es como... Esto es como... Un bikini de Tarzán, ¿no? Le han puesto aquí la nata y la cereza ¡Uh! Bueno, ¿y ahora qué? Feel secret, eh? ¡Uh! Como una fantasía Pero como que una banana Una banana, sí Hay que darle a la banana Una fantasía de bananas No sé que... Que tiene relación una tía con una fantasía de bananas Nada bueno Oh, se encuentra con una rubia espamparante ¡Un cohete! ¿Esto? ¿Pero esto que es como un cohete? ¡Uy! ¿Ahora qué? Mmm... O sea... Pero ¿qué era ahora con queso? ¡Qué... ¡Qué fuerte! O sea, que es como un rapero Pero con queso ¡Uy! Hemos descubierto... Algo más ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Coño! No entiendo... ¿Es que por qué le doy aquí? ¿O por qué le doy allá? Se ha ido volando Cuando tocas algo No sé que tocas esto Vamos a ir a algún lado ¡Hala! ¿Esto qué es? Por Dios ¿Esto qué es? ¿Esto es un brazo? Espero que sea un brazo Bueno, esto es como una axila de un hombretón Con pelos ahí... No sé qué es esto... Yo... Espero que sea un brazo Voy a abrir el tornillo Voy a abrir el tornillo No sé... ¡Mayo! ¡Banana! Oye, ¿y mayonesa? Con un poco de sabor a banana Qué cosa más rara sería Tenemos que probar un día Mayonesa y meterle banana Y triturarlo todo ¿Eh? Triturar la banana y mezclarlo ¿Una patata? Creo que es esto No... Es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves? Dio... Igual top seller Solo quiero tocar la guitarra con mi estilo glamuroso ¡Oh! Se ha puesto hasta el bigote y todo O sea, que quiero... Quiere ser un mimo Aquí lo más picante que te puedes encontrar es una mayonesa patata O una mayonesa banano O sea... Que eso no es sexy Pero esto... A lo mejor te pone... ¡Uh! Ketchup ¡Uy! O sea, que quieres ketchup con... Con leopardo, ¿eh? Ah, la con trompa ¿Pero qué tienes ahí dentro? Uf, yo voy a ir aquí adelante ¡Oh! ¿Pero esto qué son, ñordicos? ¿Qué es esto? ¡Que no puedo más! Nunca pensaría yo Que tocar unas titis Fuera tan... Doloroso ¡Maldito! 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 No se le ocurrirá hacer estos juegos de mierda Que nos vamos a morir de asco... Dios mío Y el rango número uno es este ¡Ah! ¡Uno! ¡Por fin! Bueno chicos Logro conseguido Nos vemos en otro vídeo Darle a like si os ha gustado O si no darle a dislike O lo que queráis Pero darle a algo Que me ha costado mucho mucho trabajo Darle al puñetero a ratón Y suscribiros si sois nuevos Y yo que se Pasaros por el canal todas las veces que queráis A echar un vistazo a otros vídeos Chao chavales Os quiero a todos